Marruecos quiere más de Sánchez, ahora le exige hasta el control pleno del espacio aéreo del Sáhara. Dice, el rey Mohamed VI ha sacado gusto a pedirle cesiones a Pedro Sánchez. Y ahora, de cara a la celebración de la reunión de alto nivel entre Marruecos y España, Rabat pretende que el control completo del espacio aéreo del Sáhara, que actualmente se ejerce en parte desde Las Palmas, quede plenamente bajo el mando de Marruecos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, mantiene que en el momento que no habrá, hasta el momento, más cesiones, pero Marruecos insiste. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sostienen que no habrá nuevas entregas ante las constantes reclamaciones de Marruecos, pero el mando aéreo de Rabat insiste en hacerse ya con la gestión del espacio aéreo sobre los territorios del Sáhara. La reunión de alto nivel entre ambos países, de hecho, debe servir para concretar los planes de cesión de la protección del Sáhara por parte de España. En caso de que Marruecos consiga su objetivo de tener control absoluto antes de iniciar la cita, literalmente se pondrá a comenzar la reunión sin nada que hablar. Si Rabat ya manda de pleno en Sáhara, nada habrá que ceder o nada habrá que negociar. Atención, amigos, que esta noticia pues dice todo, dice todo. Quiero que don Rabat me dé una pincelada. Ya se ha cedido el Sáhara por parte de Sánchez, ahora si se cede el espacio aéreo, pues lógicamente ya sería una rendición absoluta de España con un territorio que ha sido una provincia hasta los años 60 de España, hasta el año 75. Pues yo creo que el centro de inteligencia marroquí tiene unos documentos, tiene algunas pruebas, algunas cosas muy importantes para chantajear el gobierno español y para pedir todo lo que quiera. Y está a la vista porque el gobierno español y Sánchez a la cabeza está accediendo a todo a Marruecos. Por eso yo creo que ahí tienen algunos documentos, algunas informaciones, algunas cosas muy, muy importantes, muy interesantes para chantajear el gobierno español. Un minuto porque vamos a... Me sobra la mitad. Vale. Yo creo que el problema que hay es que Marruecos siempre está pidiendo, le pasa como a los independentistas, no tienen límite. Y por tanto cuando consigan una cosa van a conseguir otra. Por lo tanto yo haría, siendo Sánchez, daría lo menos posible porque cuanto más des, más te van a pedir. Y después del espacio aéreo vendrán las aguas territoriales y después Canarias y todo lo demás. ¿Hay chantaje, sí o no? Sí, hay chantaje y los enemigos de España siempre nos van a chantajear. Se llaman separatistas, marroquíes o otras cosas, puntos defensivos.